También, yo hago la pregunta, porque siempre me llama la atención, ¿qué hace que un hombre quiera ser tres veces presidente de Ocremio? Realmente nosotros no estábamos, se produce como un llamado del magisterio, nosotros nos dedicamos a esto en estos tres años que finalizaron el jueves 25, que fue la toma de posesión, esos tres años, desde el 25 de noviembre del 2017 a octubre del 2021, a colaborar, estar colaborando con el magisterio, con la directiva que estaba al frente del sindicato, y el magisterio me solicitó, realmente Salomón... No, honestamente no estaba, yo entendía que, y entiendo que hay muchos en mi corriente, hay muchos hombres y mujeres jóvenes, maduros, talentosos, pero se decidió que fuera yo. Realmente, por eso quiero agradecerles al magisterio ese apoyo que nos dio, y nada, estos tres años lo vamos a dedicar a un trabajo intenso, productivo, pero positivo para la clase magisterial. Con esa intensidad, usted ha prometido reivindicaciones, entre ellas aumento salarial y otras reivindicaciones. Así es. ¿Hasta cuándo es justo el salario de los maestros? Porque los maestros cada año quieren un aumento de salario. Es que la... ¿Qué es lo que está pasando? Es que nosotros tenemos un atraso, digamos, de más de 20 años. ¿Pero le aumentaron el año pasado o el año antepasado? No, no, no. Se planteó una igualación de salario, de básica, con el salario de media. Media no recibió, tiene cuatro años que no ha recibido ningún incremento. No, ninguno. Pero lo que recibió básica, si lo vemos en términos reales, con eso él nos resuelve, porque recibió mil, dos mil y hasta tres mil pesos. ¿Y a qué salario aspiran ustedes? A dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? ¿Por qué lo ponen equivalente en dólares? Bueno, para tener... Póngamelo en pesos para que el país lo entienda. Bien, estamos hablando de ciento cincuenta mil pesos. Usted aspira a que un maestro de básica gane ciento cincuenta mil pesos. No, de básica no. El profesor, un maestro, cualquiera de las salas. Sí, sí. ¿Cuánto es ahora el salario? Estamos hablando de un salario de cuarenta y tres mil con los incentivos base. ¿No le parece muy utópico? No. De cuarenta y tres mil a ciento cincuenta mil. No, pero espérese. Hay algunos que cobran cincuenta mil, algunos. Entonces nosotros queremos... Hay algunos que cobran sesenta, los de Politécnico están un poco más allá, setenta, setenta mil. ¿Cómo está el costo de la vida? Un profesor que tenga que pagar casa, que tenga que pagar transporte, que tenga que... El tema del alimento. Pero vamos a ubicarlo en la realidad. Perdóneme. El salario del maestro, el colectivo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Depende de la familia, su papá, su mamá, de él. No, pero no solo el maestro. El salario del periodista también depende de su familia. El salario del médico depende de su familia. El salario del ingeniero depende de su familia. Y ningún gremio tiene ciento cincuenta mil pesos de salario. Así es. ¿Y ustedes aspiran a eso? Claro, porque somos la principal profesión de la sociedad dominicana. Fíjese. Eso es más complejo que el aumento celeste, pues son demasiados. Mire, si no tuviéramos los profesores y profesoras, no tuviéramos buenos periodistas, como es el caso. No tuviéramos buenos médicos, buenos ingenieros. Además, cuando miramos cómo vamos a desarrollar un país, tenemos que pensar en los maestros y las maestras. Pero si hacemos esa relación, digamos, buenos profesores versus resultados de profesionales, hoy en día es muy pésimo. Por ejemplo, el informe PISA dice que el trabajo de los maestros deja mucho que desear. Pero no, no, no. Lo que pasa es que cuando nos va mal en los informes, las autoridades de esta, de este gobierno, y de todos los gobiernos hacia atrás, buscan un chivo expiatorio, que es el maestro. Fíjese, un maestro con un buen salario, con un buen régimen de pensiones y jubilaciones, un buen seguro, con 25 estudiantes por aula, hoy tenemos 50. Como antes también teníamos más, y los maestros no exigían tanto. Sí, siempre hemos exigido. Por eso es que le digo que venimos con un atraso. Este es un atraso que tenemos de 20 años. Digamos que los maestros tengan todas esas prerrogativas que usted dice, pero si no hay el elemento fundamental, a mi modo de ver, que es la vocación, que es lo que no se ve hoy, no importa que usted tenga cualquier salario. Lo digo porque cuando yo estudiaba, mis maestros eran como de vocación. Así es. Ahora cualquier que no sabe otra cosa se mete a maestro. Ahí viene el tema de fortalecer la carrera docente para atraer a esos jóvenes talentosos a estudiar educación. Pero para eso tenemos que tener un buen régimen, una buena carrera docente, tener buenos incentivos, tener buen salario. Porque cuando un joven sale del bachillerato, mira diferentes profesiones, pero también mira la calidad de vida de esos profesionales. A ver si le entiendo, porque yo entiendo que se daría justamente lo contrario. Cualquier profesional que gane cientos y que sepa que el magisterio le paga 150 mil pesos, están garantizados. Se mete a maestro aunque no tenga la vocación, porque aquí hay un problema de salario. Pero ahí viene la... Lo que le quiero preguntar en ese sentido es, 150 mil de salario, que yo entiendo que es un salario digno, que no es lo máximo. ¿Cuál sería, digamos, el sedazo para que una persona pueda ganar eso? Porque algo tienen que dar los maestros acá. Ahí viene el tema del ingreso a la carrera. La formación inicial, nosotros estamos diciendo y tenemos propuesta, este comité ejecutivo, quiere sentarse con las universidades y con el Ministerio de Educación Superior. Pero cada vez que se sientan, lo que busca es que el sedazo sea todavía más sancho. O sea, que para ser maestro sea más fácil. No, no. Nosotros tenemos una propuesta realmente que va a ser un cambio radical en la formación. ¿En qué consiste más o menos? Bueno, que los bachilleres que vayan a estudiar educación, hay que mirarle su formación, hay que mirarle, hay que evaluarlos. ¿Y ahora no lo evalúan? Sí, pero no con el rigor, no con el rigor que nosotros queremos. Nosotros queremos que estudien ocho horas, no que vayan los sábados o que estudien de noche, que ocho horas de formación diaria, diaria. Pero usted tiene que crear unas condiciones para que ese joven vaya a estudiar educación. Tiene que darle el apoyo a las universidades y, sobre todo, al ISFODOSO, que es la Universidad del Estado, el Instituto de Formación del Estado, donde se gradúan los mejores maestros. A usted no cree... Los que mejores resultados están teniendo en los concursos, vienen del ISFODOSO. Entonces, nosotros fortalecer esa formación con los mejores profesionales de la educación que tenemos en el país y que pudiéramos también acompañar con otros del área del Caribe y de Latinoamérica para fortalecer la formación. Yo entiendo sus aspiraciones, pero generalmente uno tiene aspiraciones y las aterriza. ¿Usted no cree que, dada la circunstancia, dada la situación del país, dado el presupuesto, aspirar a 150 mil pesos para un maestro, no es algo como... como no ajustado a la realidad social y económica del país? No. No. Hay cuartos, le pregunto, de otra forma, en el país para que un maestro gare... Ustedes son 106 mil maestros. Póngale a 150 mil dólares de cada uno. Claro. Lo que hay que preparar, las condiciones, porque nosotros queremos una educación de calidad. Si yo quiero tener, digamos, una educación de calidad, tengo que tener profesores de calidad. ¿Y la calidad la da el salario? No. La da la formación, usted ha dicho la vocación, pero también hay que preparar las condiciones... Porque no se hace por escala, digamos. Un maestro, simple maestro que estudió magisterio, tiene una escala de un salario tal. Un maestro que se preparó con calidad e hizo una maestría, tiene otro salario.